Y vamos Chile, falta muy poco, si ellos no se rinden, nosotros tampoco. Y vamos Chile, falta muy poco, si ellos no se rinden, nosotros tampoco. Siempre presente está mi barrio, con algo de lucas son voluntarios. No es solo un día, es todo el año, eso es de verdad, no es un engaño. Déjame decirte lo que siento, es hora de ponerse, ir corriendo. El que no tiene, siempre pone, por eso el que tiene, que se asome. ¿Qué pasa con el cash? Se necesita mucho más. Tranquilito, ¿dónde vas? El que no pone, ¿dónde estás? Puro corazón, es la teletón. Puro corazón, es la teletón. Y vamos Chile, falta muy poco, si ellos no se rinden, nosotros tampoco. Y vamos Chile, falta muy poco, si ellos no se rinden, nosotros tampoco. Fuerza alegría, hoy con un nuevo sol, con la fe y la esperanza, ven, demuestra tu amor. Puro corazón, es por los niños de mi lindo país, para ellos la teletón. Y vamos Chile, falta muy poco, si ellos no se rinden, nosotros tampoco. Y vamos Chile, falta muy poco, si ellos no se rinden, nosotros tampoco. Puro corazón, es la teletón. 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 Gracias por ver el video.